Al despertar la alborrada Margarita es un ensueño Sus playas siempre disueñas cantan prosas nacaradas Las olas del mar Caribe la vienen a embellecer Y su divina mujer solo el poeta describe Sus perlas son un primor para el turista encantado Que siempre esté enamorado de esta isla que Dios creó Sus perlas son un primor para el turista encantado Que siempre esté enamorado de esta isla que Dios creó Descube en la mañanita de su solazo de ver Y qué bello atardecer la natura nos escribe El sol candente y sonoro en el horizonte ondea Como cabellera de oro dando honor a mi bandera Sus perlas son un primor para el turista encantado Que siempre esté enamorado de esta isla que Dios creó Sus perlas son un primor para el turista encantado Que siempre esté enamorado de esta isla que Dios creó Al despertar la alborada Margarita es un ensueño Sus playas siempre disueñas cantan prosas nacaradas Las olas del mar Caribe la alborada Margarita es un ensueño Y su divina mujer solo el poeta describe Sus perlas son un primor para el turista encantado Que siempre esté enamorado de esta isla que Dios creó Sus perlas son un primor para el turista encantado Que siempre esté enamorado de esta isla que Dios creó Les escumen la mañanita de sus olas son de ver Y qué bello atardecer La natura nos escribe El sol candente y sonoro en el horizonte ondea Como cabellera de oro dando honor a mi bandera Sus perlas son un primor para el turista encantado Que siempre esté enamorado de esta isla que Dios creó Sus perlas son un primor para el turista encantado Que siempre esté enamorado de esta isla que Dios creó Sus perlas son un primor para el turista encantado Que siempre esté enamorado de esta isla que Dios creó